Hola que tal amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy continuamos con la historia de Genshin Impact al lado de este hombre que debe tener unos pies muy grandes porque se llama Paton y bueno recordemos que la última vez nos dijeron que para debíamos recoger más lágrimas de Balin entonces debemos ir al templo de los mil vientos y creo que está un poco lejos así que voy a teletransportarme a ver dónde nos queda este templo o está por acá entonces creo que lo más cercano sería bajarme por acá bueno entonces vamos al templo de los mil vientos recordemos que la última vez pues la lira sagrada fue mejorada bueno recuperada porque llevaba mucho tiempo sin pues había perdido el poder del viento el poder a Nemo y pues usamos la lágrima de Balin que teníamos para pues poderla poderla que poderla recuperar parece que aquí es el templo del viento y parece que debemos enfrentarnos contra ese guardián para pues poder ingresar así que ven un guardiáncito yo ya lo enfrenté anteriormente creo que ya alguna vez lo busqué por acá y y lo busqué y efectivamente pues ya lo había vencido así que no me preocupa mucho su poder la verdad es que creo que lo puedo vencer rápidamente sin tanto problema no amigo no te hagas el fontis no 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 está así como Alsino le hace daño a este tonto con ella lo cuenta es que si me pongo escudo y no me puede hacer daño por un tiempo pero entonces el poder de esta niña es un poco lento así que realmente no hace mucho así que volvámonos a convertir aquí en nuestra, uy uy uy, ahora sí hacernos daño, no me gusta no me gusta adiós, lo vencimos lágrimas derramadas, consigue una lágrima de Balin y donde está, ah bueno, aquí está es una abertura, o sea que hay lágrimas de él no entiendo, ingenio de héroe frasco, ah, no me dejaron recoger las cosas no pensé que fuéramos a encontrar una lágrima de Balin en un lugar como este como caballeros nos enseñaron a refinar nuestras habilidades de investigación wow, qué impresionante toda hipócrita esa ok, encontramos la lágrima en mi experiencia secreta encontrar las cosas no es búscalas en el primer lugar es no búscalas no pienses mucho en ello y busca sin presión, llegará un momento lo que buscas está frente a tus narices ahora debemos ir a la ruina del bosque no está tan lejos no hay que obsesionar con encontrar las cosas, cuanto más lo tengas menos probabilidades habrá de que las encuentres quizás incluso encuentres lo que quieras sin ni siquiera haberlo buscado simplemente mirando bueno, esperen, esperen la ruina del bosque está en esa allá al otro extremo miércoles en serio, funciona así así es como encontrar a mi tortuga cuando se perdía ¿qué? ¿tenías una tortuga de mascota? sí, ¿por qué lo preguntas? ¿tiene algo de malo? no, es que solo no lo hubiera imaginado no, no lo hubiera imaginado no, no lo hubiera imaginado eh, vámonos el teletransporte hacia acá y teletransportarse creo que esto es lo más cercano a ese lugar a ver, a ver ¿dónde es que nos toca ir? ay, me salió una misión y no la hice qué idiota a ver las ruinas bueno, sigamos a las ruinas de todas maneras a ver, hasta el momento lo único que puedo decir que me quejo del juego es que a veces tiene problemas de rendimiento o sea no los gráficos no llegan a ser súper exigentes pero a veces no sé se bajan los FPS se siente lento como que no respondiera lágrimas ocultas entonces a las ruinas listo vamos a ver a qué más espera aquí adentriño lágrimas de las profundidades de la jungla de las ruinas en lágrimas de las profundidades estas recompensas yo ya las recogí ¿podría hacer esta? dice que nivel recomendado 35 me gustaría aprovechar y hacer esta directamente ¿no? ah, no porque esta tiene el símbolo de que es la misión ¿no? o sea yo no puedo hacer esta tengo que obligatoriamente hacer esta entonces comencemos listo lágrimas ocultas derrota a los guardianes de las ruinas ¿por dónde voy a ir? ¿por acá? uy uy ya me están disparando ¿en serio? ay miren acá hay cofres eso los quiero para mí oiga porque no apunta tonta bueno ahí por ejemplo hubo un un fenómeno de estos que les explicaba por acá también hay otro cofre y por acá también hay otro qué chistoso porque lo estoy atacando con fuego y no debería haberse sido eso se supone que estos bichos son de fuego así que lo mejor es atacarlos con agua o rayo creo que es lo más adecuado antes de que explote acá hay un tipo ahí cae otro ese es de rayo ese resiste como que más ya ya le hizo acá vamos a explotar la bomba por si acaso creo que ahora sí ya todavía falta alguien ah sí todavía está vivo este tonto pensé que lo había matado va a tocar subir a ver usted no se quiere morir o qué hermano ah es que hay un cofresín y miran y yo evitando en lo posible subirme y quién iba a pensar que me iba a encontrar un cofre por acá allá al otro lado ahí ah no allá sí bueno vamos a abrir este cofre porque hay que recogerlos todos y sigamos bueno vamos a usar la sobrecarga la sobrecarga y ahora vamos a a sacar el poder del viento ay no se murió este men oye esto explota casi hay razón es que lo tenía cambiado a caminar y por eso era que que mi personaje no hacia dónde debo ir ah debo usar esa corriente de viento listo espérese porque voy a primero ir por mi cofresín y quiero ver que acá está puerta no se destruya ah no eso no se destruye listo vamos a la corriente de viento y larguemos de acá uy allá hay un cofre allá hay un cofre allá hay un cofre y lo quiero coger listo 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 y ahora sí y ahora sí bajemos acá punto de resurrección sigamos ahora debemos tomar esto y que más que se mueva y en algún momento tendremos que quedarnos como al lado de alguna corriente de aire o que echemos ojo que no se nos quede nada bueno esto no se eleva como si fuera trauda listo y ahora me acerca y yo me acerco aquí y ahora estas plataformas se van moviendo y me van a formar un caminito cierto oh mira que gentiles y estas también se van a formar y me van a hacer un caminito cierto mira como se ven ante mis encantos y vamos por esa por esa que uy uy mira con lo que tenemos acá mira que mejor forma de y vamos con todos los poderes aquí todo lo que se pueda que así los destruimos rápido fácil y poweroso adiós amigo tú no alcanzas a hacerme nada ah es que usted está aquí que fastidio por eso ellos tenían poder de agua listo creo que ya ese es el espíritu ese toca darle sumo en dado ok amigo amago del abismo afloda bardo del abismo pyro ok a ver vamos a mandarle todo lo que podemos usar para sobrecargarlo y después usamos a fidelina para combinar todo esto y destruirle su escudo después de nuevo sobrecarguemoslo parece no lo logramos pero ah no si si lo logramos y ahora si le bajamos el escudo tenga su muenda tenga su muenda tenga su muenda mire como le damos tantos flechazos este adiós se murió y aquí voy por mi cofre porque yo no lo he sin mi cofre y ahora si le consigue la lágrima vámonos por acá a volar terribilis y creo que por fin llegamos listo a ver quiero ver esa lágrima cofre de lujo la lágrima por fin ya van dos lágrimas cierto ya lo tenemos todo no fue nada fácil es muy temprano para relajar no falta hacemos cargo de storm además puede ser que los fatuíes también están planeando listo hey deluque he oído que la fatuíes te han recientemente proclamado persona es decir que los fatuíes te han nombrado persona non grata qué horror listo tampoco es que haya nombrado persona non grata a alguien alguna vez bueno ahora se supone que hemos buscado ¿qué han pensado contra el maestro deluque? la fatuíes los fatuíes son un problema no solo para los knights también presentan una gran peligro a la whole de monstato y cuando se trata contra los monstato deluque es eso es suficiente jean no alcanzar la conversación de ellos pero si quiere los fallos sin tanto ni siquiera pueden confundir con el so-called diplomáticos aserciamos los fatuíes personalmente me repugno bueno creo que llegamos al lugar si estuviera que escoger entre el comerciante Slime Cyro y unirme los fatuíes preferiríamos ir aplastado por un meteorito qué dramático suena ok es más arriba por acá es wow no entiendo ¿teniendo oculta la guarida o qué? es que acá hay otro cofre y con otra lágrima y ahora ¿dónde debemos ir? esto está un poco location a ver el otro punto si está muy lejos así que voy a tener que teletransportarme ¿dónde está? caray ¿cuántos? ok a ver el punto más cercano ahí es este entonces vamos a teletransportarnos ahí no mentiras era el otro listo pues vamos por ese esto que es un puntal de transporte bueno vamos por ese esa última lágrima o yo no sé si ya nos debemos enfrentar como tal a Balin aunque estamos en el viñedo del amanecer no sé viñedo del amanecer ¿no supone que esto es de Diluc este lugar? bueno yo no sé por si acaso me alisto habla con Jin ¿en dónde? aquí adentro listo hable hablemos con Jin yupi escuadrón de protección de Dovalin todos juntos bien saquemos los cristales que hemos reunido oh no el color de estos cristales es un poco turbio en fin comencemos a purificar estos cristales viajera hazlos honores ok vamos a purificarlos todos es difícil de acreditar algo así es posible hasta que lo ves con tus propios ojos interesante da una sensación refrescante para decirle a filtrar vino creo que ya tenemos lágrimas suficientes y ahora ponlas en la vida sagrada como hicimos la última vez déjamelo a mí listo de nuevo uy ahora sí cambió totalmente funcionó se ve completamente diferente a como antes parece que el poder ánimo de la lira ha sido restaurado por completo deberíamos poder usarla ahora todo gracias a ti Fidelina ahora ¿dónde deberíamos invocar a Storm Terror? debería ser lejos de la ciudad o habrá pérdidas si fracasamos tal vez aquí en el viñedo podría reparar el viñedo casi que fuera destruido pero preferiría evitarlo el viento en la villa del mar en un lugar elevado podría ayudar a que los versos del bardo lleguen más lejos no funcionaría si el viento es muy seco o asfixiado Paimon lo entiende en el mar o desde un lugar alto cierto entonces el lugar más igual para tocar la lira es desde un acantilado cerca del mar mientras vuelas con estilo desde un acantilado si vas al este largo de Estelar encontrarás una montaña al sur de la costa oh ¿me decirte la playa en la que le contaste a Paimon sobre tu hermano? si sigue las montañas llegarás a un lugar llamado acantilado estrellado ¿qué dices bardo? cumple con los requisitos déjame pensar el acantilado ¿de acuerdo? hagámoslo ahí muy bien entonces nos reuniremos en el acantilado cuando estén listos por favor no lleguen tarde a sus órdenes oh lo siento no quise sonar mandona listo amigos entonces vamos a dirigirnos al acantilado así que también me voy a teletransportar ya que estamos más cerquita por acá miren estamos cerquita del acantilado aunque a ver aquí es muy abajo del acantilado toca tomar este teletransporte y caminar hasta allá listo ahora a caminar allá está la lucecita que nos indica aquí estoy soy el Thor Terror entonces vamos para allá a ver qué nos espera en el camino sino que el camino es un poco larguiño bueno ya nos faltan pocos metros para llegar así que peguemosle pique como si esto fuera la media maratón así que hágale listo está re bien inclinado como para para irse dando tumbos uff el totazo no da tan hijo de madre bueno bueno ya llegamos estamos cansados ya estamos todos acá qué vista tan increíble ideal para una reunión con el destino ¿no es así? bueno hay que prepararnos para la pelea pase lo que pase parece que las cosas han mejorado un poco Monstat ha sufrido mucho recientemente que no hubiera dicho que al final la solución de nuestro problema sería simplemente una viajera y una canción adicto que los caballeros de favor también pusieron de su parte lo entendemos señor D'Lo en fin todo mundo hágase a un lado quítense de acá yo el mejor bardo del mundo terrenal comenzaré a tocar la lida sagrada que genial apareció de bali apareció de bali no 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 ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos a mí! ¡No! ¿Se largó? ¿Se largó? Estas planificando esto todo para haberme slado a ellos Es lo que lo controla Barba, Venti, ten cuidado Ah, Jin sí sabe que él es el dios Ah, hace tiempo que conoces mi verdad, Venti, ¿as cierto, Jin? Pero te agradezco que me sigas llamando, Venti ¿Cómo está la Alita Sagrada? ¿Aún puedes tocarla o tenemos que arreglarla? Por desgracia, me temo que es imposible arreglarla No, no podemos dejar que el mago del abismo se salga con la suya De Valín corre un grave peligro No, primero debemos hacer que el mago del abismo pague por lo que ha hecho Si no arrancamos el mal de la raíz, no podemos salvar a Valín En cual caso, I shall call upon Outrider Amber Para localizarlo No necesito ¿Por qué es eso? ¿Cómo? Hace poco me he sido un mago del abismo en uno de los templos de los cuatro vientos ¿Qué? ¿Cuándo? If you want to track those monsters down Then I'll seek answers for my contact Diluc Aunque no le agrada a los caballeros de Favonis Tiene sus propios métodos para proteger Monsta Oh Vaya, la pequeña Paimon se volvió muy comprensiva de repente Diluc Espere por mi palabra Que la orden del abismo sepa que su desprecio a Monsta no quedará sin castigo ¿Ese es nuestro hermano, no? ¿Ese es nuestro hermano? ¿Nuestro gemelo? ¿Su arteza, su mente sirviente regresó? No entiendo Cuando su hogar regrese a este mundo Nos regocijaremos en su gloria Nuestro hermano es nuestro enemigo Y es quien controla Ahora entiendo por qué la historia comienza años después de lo ocurrido de que ya perdió al hermano, ¿no? Ok, amigos, creo que vamos a dejar hasta aquí la historia en este hermoso acantiladation Wow, está maravilloso Vamos a dejar aquí la historia de nuestra gemela y su ahora gemelo no tan perdido Que parece ser el malo de la historia Así que muchas gracias por haberme acompañado No olviden darle like, comentar y suscribirse Y nos vemos en el próximo capítulo Bye, bye 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 Bye, bye